Por Víctor Hernández. Llama la atención lo que publica hoy en su columna bajo reserva el diario El Universal sobre Enrique Peña Nieto. Según El Universal, para Peña Nieto Hamblo ya no es adversario y por eso ni le contesta. Pero luego dice textual. Enrique Peña Nieto, quien tomó la decisión de alejarse por unos días de los reflectores. El candidato presidencial que obtuvo más votos en los comicios del primero de julio no tendrá actividades públicas en lo que resta del mes y los primeros días de agosto. Va a esperar el avance del proceso legal presentado por las izquierdas ante el Tribunal Electoral y la defensa jurídica que realiza el CEN del PRI de su victoria. Eso lo que quiere decir es dos cosas. 1. Que el PRI sabe que Peña Nieto se autodelataría si abre la boca y precisamente por eso mejor lo van a tener escondido varios días, de hecho ha estado escondido desde hace días. 2. Que el Universal le está lustrando el calzado a Peña Nieto ya que pretende mostrar como supuesta superioridad lo que en realidad es miedo. Si a eso es a lo que se refieren los que dicen que los medios se alejan de AMLO, quiere decir entonces que alguien está buscando un pretexto para justificar la desinformación de algunos medios y la traición de otros. Fuente. Blogdeizquierda.com